La Fiscalía General del Estado de Morelos trabaja de manera coordinada con su par de guerreros para esclarecer el homicidio no secuestro del empresario restaurantero Rafael Aramburo Hernández. Indicaron que la denuncia por la desaparición del empresario se dio el tercer día en los primeros minutos del sábado pasado, con lo que se emitió una cédula de búsqueda y localización que se difundió a través de redes y los medios de comunicación. Gracias por ver el video.